Perdóname, lo nuestro no puede seguir. ¿Pero por qué? Porque mi familia no se quiere. ¿Que tu familia no me quiere? China, por favor, te lo pido. Que esta sea nuestra última noche. Podrías salvarme, podrás salvarme tú. Te ves y te deslunda con su baile de un anciano. Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Tú te dejas arrastrar. Ella crecerá si vive la vida loca. Y te volverá si la verdad te toca. Ella es tu final y vive la vida loca. Ella te dirá si vive la vida loca. Ella crecerá si vive la vida loca. Y te volverá si la verdad te toca. Ella es tu final y vive la vida loca. Ella te dirá si vive la vida loca. Ella es tu final y vive la vida loca. Ella es tu final y vive la vida loca. Ella es tu final y vive la vida loca. ¡Bravo! No, 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 no. ¿Cómo se pone nervioso usted? No, no, no. No, no, no. Tengo que verlo, tengo que verlo. A ver. Este conejo no se rompe. No me... Ay, Dios. Y mire por ahí. Que no se derrito. No me derrito por nadie. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Clarísimo. Miguel, con ego, remocio, está de vuelta. Señoras y señores, les pido, por favor. Por favor, coger a las cuentas de 3, 2, 1. Por favor, presione la botonera que ya cogieron. Pese al dolor que en algún momento he visto que sentía Miguel Conejo Rebocio, ha bailado. Eso merece ya un aplauso. De verdad que tiene un dolor muy fuerte. Gracias, Conejo. ¡Uy! ¿Cómo estarás ahorita? Oye, pero estás todo arañado. ¿Qué es esto? ¡Guau! Los ensayos, está todo raspado. Morela. Bueno, para mí esta dupla ha sido una revelación. El conejo es el típico... El conejo es el típico empírico que baila de nacimiento. Es un nato y eso también vale en la danza. A él la danza le interesa un pepino. Lo que le gusta es el fútbol. Pero baila muy bien. Y eso es indudable. Karen, eres ligera. Él va a hacer contigo lo que él quiera. Es una pareja que hay que vigilar. ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve el puntaje más alto! Hace un momento el mejor puntaje de Morela. Carlos Cacho. Mira, como diría mi amiga Ferrela Rodríguez, en actitud vigilante. ¿Vigilante con él? Sí, bueno, la actitud es una cosa que a ti te acompaña, Miguel, y eso es un punto a tu favor. Esa bacanería bien llevada que tú manejas y que te suma. Haces con ella, artísticamente hablando, lo que quieras. A mí me encanta. Y ese toque personalísimo que tú le pones. Sí, muy bien. ¡Ocho! ¡Ocho! Nos puso a bailar. Maricielo celebra porque es su coach. Ahora le voy a pedir luego que hable. Rosana, solo un instante, Maricielo. Mi querido futbolista, me dejaste sorprendida, la verdad. ¡Ay, ay! Porque, bueno, imagínate. No tengo palabras, te lo juro. No la miré a ella. Que siempre miro a los bailarines. ¡Mira eso que viene! ¡Siete! ¡Siete! El más alto puntaje de Rosana, es el momento. Nos hizo bailar, es cierto, nos hizo bailar. ¡Pachi! Bueno, evidentemente la danza es más que algo atlético, pero también es atlético. Entonces, yo he visto que muchísimos deportistas tienen muchas habilidades para bailar. Yo no sé por qué otros futbolistas, no el Conejo, sino otros, se han desempeñado tan mal. Por nuestra curva, por nuestra curva. Por un tema de prejuicio, no sé, ya, ya, no, no se llama. Pero, en tu caso, creo, Conejo, que tú llevas esa cosa atlética a tu favor. Y Karen, realmente tienes muchísimas actitudes. ¿Cuánto se creció? ¿Cuánto ha puesto el público? A ver, ¿qué le pareció? A ver, a ver, a ver, ¿cuánto le puso? ¡Nueve! ¡Maricielos! Y Cela, yo solamente quiero decirle al Conejo y a Karen que soy muy orgullosa de ustedes porque sé, Conejito, lo mal que te sientes. Y créanme que yo como coach voy a explotar lo mejor de ustedes. Estoy muy feliz porque han estado muy bien en una primera semana. ¡Bravo!